Este es un breve informativo de Noticias 12. Departamentos nicaragüenses reportan inundaciones por las lluvias caídas recientemente. Nuevo embajador de Colombia y Nicaragua entrega copias de estilo a la Cancillería de la República. Condenan a seis años y cinco meses de cárcel al conductor del accidente en la Cucamonga. Se conmemora el Día de la Integración Centroamericana. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.